¡Hola, guapa! ¡Ven, pruébate! ¡Te aprovecho porque hay oferta! ¡Pasen, chicas! ¡Aquí la suerte de más de una! ¡Me has hecho brujería, ¿no? ¡Vamos, directo a grano! ¡Está por cambiar! ¿A quién le canta este payaso? ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América! ¡Hola! ¡Jimmy! ¡Hey! ¡Ah! ¡Esperame! ¡Ahí bajo!